MÉXICO, NOTIMEX Guión el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, aseguró que el Tren Maya tendrá por lo menos tres usos, turístico, que es el original y más importante, movimiento de pasajeros y de carga. En entrevista con Carlos Loret de Mola, en el programa radiofónico Sin Anestesia, explicó que el tren contará con tres etapas en su trayectoria, la primera llamada Selva, que va de Palenque a Chiapas, y que pasa por Tenocique, Tabasco, y va a Escárcega, Campeche. La segunda, Golfo de México, de Escárcega hasta Mérida, Yucatán, y Caribe, que va de Mérida a Cancún, y de allí hasta Bacalar, al sur Chetumal, recorre todo Quintana Roo, y luego se comunica otra vez con Escárcega, pasando por la zona arqueológica de Campeche, Calakmul. Refirió que el trayecto del Caribe es fundamental, y el que tiene la mayor viabilidad de construirse con capital privado. En cambio, puntualizó, el trayecto Selva aprovechará el ferrocarril del sureste, ahora conocido como Chiapas, así como el tramo de Escárcega a Mérida, que existe desde 1950, cuando fue inaugurado por el entonces presidente Miguel Alemán, pero que requiere mejoras y en él se podría utilizar inversión pública. Por su parte, el mandatario de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, también en entrevista con Loret de Mola, aseveró que el Tren Maya es fundamental para su entidad, pues generará una infraestructura muy importante para el sureste del país. Precisó que en Yucatán han hecho de este proyecto una prioridad, y relató que desde hace prácticamente dos meses, cuando se lo presentaron, se creó un equipo de expertos que empezaron a trabajar en los preliminares. Y vamos muy bien, hemos avanzado, tenemos prácticamente 88% de los derechos de vía ya formalizados, nos hace falta 12%, pero esto va a estar a la orilla de la carretera Mérida-Cancún. Sobre la viabilidad económica del proyecto, el gobernador yucateco expuso que eso ya lo está analizando el gobierno federal. Lo que te puedo decir es, que en Yucatán es un tramo que tiene mucho futuro, porque no solamente tenemos la comunicación que viene desde Cancún, también va a parar en Valladolid, en Chichen Itza, en Isamal. Y Isamal y Valladolid son pueblos mágicos, dijo y explicó que cuando llegue a Mérida, se está viendo la posibilidad de hacer un ramal hacia Progreso para aprovechar toda la carga que arriba a ese puerto, como la turbosina que se consume en el aeropuerto de Cancún, la cual se transporta en pipas y es muy caro, lo que podría cambiar con el tren, destacó. Mencionó que cuando va hacia Campeche, también parará en la zona arqueológica de Usmal, es decir, nosotros vemos muy bien este proyecto, Yucatán lo ve con muy buenos ojos, reiteró. Vila de Osal comentó que es posible que el tren sea de pasajeros por la mañana y de carga por la noche, es algo que apenas se está estudiando, y adelantó que a mediados de diciembre empezarían los trabajos de este proyecto en todos los estados involucrados, además de que se estima que la fecha de entrega de la obra sería en cuatro o cinco años. ¡Suscríbete al canal!